Bueno, bueno, bueno. Hoy hay tremendo calor. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entrando ya con la tercera pareja en competencia. Claro que sí, la pareja número 80 por aquí. Pasen para acá. Tienen su público. Tienen su público. Bien, vamos a ver entonces. Trajeron a la familia para acá. A ver, ¿estudian o trabajan? Estudio. ¿Y tú? Estudio también. Ah, estudian también. ¿Y con qué música van a bailar hoy? Sonando de maraca. Sonando de maraca. Así que, a poner bien fuerte esto. Seguimos en Bayer Casino. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien, qué bien! Tuviste como dos vueltas aquí. ¡Oh, bien!